Nosotros estamos felices con este campeonato obtenido, para nosotros es muy importante que nos reciban y nos reconozcan, la verdad que es muy lindo. La verdad que es meritorio que haya habido tantos recambios, hay pocas históricas. Sí, sí, la verdad que hubo un recambio para este Mundial y se dieron las cosas bien igual, se entrenó muy bien, todas las más chicas tuvieron muchos partidos internacionales hasta llegar al Mundial, así que eso fue muy positivo para llegar de la mejor manera. Bueno, Cachito Vigil dijo hace poco que este grupo tiene para ganar todo dentro de los próximos cuatro años, ¿qué pensás? Me parece que sí, que es muy posible, ahora va a haber obviamente también otro recambio importante porque hay varias que ya van a dejar de jugar, pero va a estar bueno que se siga entrenando como se viene entrenando, creo que las más chicas y las nuevas van a agarrar ritmo y yo creo que se puede llegar a formar un equipo también muy competitivo como hasta ahora. Se consiguió el objetivo que fuimos a buscar a Rosario, muy contenta en lo individual y en lo colectivo, así que creo que más no se puede pedir, lo viví junto a 12.000 personas y a todo el aliento de la gente que estaba en la casa también, así que estoy feliz. Estás cansada de que te lo pregunten, pero ¿hay más? ¿Hay más en la selección? No sabría decirte, no te lo puedo contestar, creo que de acá a un tiempo, la verdad que hoy pienso en disfrutar este momento, nada más. Creo que fue mi torneo en todo sentido, porque era en el jardín de mi casa, porque estaba mi familia, mis amigos, toda la gente que me vio nacer en este deporte. Lo disfruté porque pude levantar la copa delante de las 12.000 personas. Creo que joquísticamente hablando fue mi mejor torneo, mismo yo me sentí que hacía mucho y no jugaba así de esa manera, así que fue increíble. Dicen que el festejo en Rosario fue increíble, pero vos sabés que hoy hay una mala noticia que las relaciona a ustedes, ¿cómo lo tomás? ¿Qué tenés para decir de esto? No, ni hablo de esas pavadas, no hablo, chicos. Realmente están diciendo cosas que no tienen nada que ver, no pasó nada, yo leo las declaraciones y me causa gracia porque realmente fue una fiesta normal, muy tranquila, todas festejando un campeonato y nada más. Había mucha gente, sí, eso sí, había muchísima gente, pero bueno, no sé, normal, en un moriche siempre encima estábamos nosotras, se llenó de gente. La semana pasada estuvieron los campeones españoles, los campeones del mundo de fútbol, la presidenta hizo consideraciones de fútbol, ¿crees que les va a dar indicaciones a ustedes? Ya nos había dado algunas indicaciones, es más, le había dado el técnico que no entrenáramos mucho, así que a nosotras no nos dio ninguna, pero no sé qué me va a decir a mí ahora cuando la salude.